Música Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presenta Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Música Bienvenidos y bienvenidas Música Así también en Radiofónicas en la frecuencia 91.7 Estamos con el programa de los derechos colectivos Esta vez desde la comunidad La Silveria Esta comunidad pertenece a la parroquia San Andrés del Cantón Guano en nuestra provincia de Chimborazo En esta comunidad desde hace muchos años conocemos a nuestra compañera mamá Aurora Usca Ella ha venido liderando organizaciones, ha liderado la comunidad, grupos de distintas actividades Y vamos a conversar cómo de alguna manera ella ha venido luchando por los derechos de las mujeres por los derechos de los productores, por los derechos de las comunidades de este sector y esta nos convirtió en el futuro y la organización está en la comunidad de los pueblos indígenas ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? que los pernos están en los miembros de esta casa. Los pernos de esta casa en la casa, y los pernos de la casa, y los pernos de esta casa. Las pernos de esta casa, las personas que se hacen es un paro, las personas que están en la casa, y, por eso, en un tiempo, es un tiempo por un tiempo, La gente hace falta de cosas, no, de la que la gente está haciendo. ¿Qué es la organización? ¿Qué es la organización? ¿Qué es la organización? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Como siempre, Eduardo Aucancela y con el apoyo de nuestro compañero Fabián Paca les agradecemos por su sintonía y por estar mirando este video. Será hasta el siguiente programa. Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena con la actividad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado Salzburgo, Austria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!